¡Buenos sabiditos en todo! Vale, todo está estupendo, todo preparado, ¿vale? Escuchadme lo que os voy a contar, que es muy gracioso. ¿Dónde hay un sabio que explique lo que quiere decir? Cielo, le es como un repique de talillos españoles Cuando un mocito no sabe su pena cantar Suelta, tren, y que a la niña entera Y unos ojitos de almendra le responden El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole, primito mío, yo no lo puedo entender Solo quiero que me diga con ole y ole Señor farolero que se entrega Digamos que ole porcaría, porcaría Ay, ole con ole, y ole yola Ay, ole con ole, y ole yola ¡Hare! ¡Ole! ¡Ole! Cuando sé mi cartolero Con un quité por farole Mis ojos dicen te quiero Y mis labios dicen ¡Oye! Si en una noche de luna Yo siento de entrar Por mi ventana Las halles de una soleón Yo le respondo Tres sueños con un Ole ya Una vez El ole es una palabra Que no tiene explicación El ole es como una rosa Que sale del corazón El ole primito mío Yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ¡Ole, ole, ole! Señor farol, lo que sienten la Digamos de ole porcaria Porcaria ¡Ay, ole, 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 ole! ¡Ay, ole, 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 ole! ¡Ay, ole, 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 ole! ¡Ay, ole, 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 ole! Ay, ole, 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 ole! Ay, ole, 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 ole.